Los campeadores, otra vez lo mismo me dice, seguridad reprima acá en el medio Los cherry collins vienen a demostrar por qué están a la altura de las circunstancias y tocan en el mejor festival de rockabilly de la historia maestro Hoy acá estamos haciendo historia, aplaudan por favor, aplaudan a los cherry collins Vamos, cherry collins monos, vamos Vamos, cherry collins monos Como planta diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca que me cae su llanto por querer o que tanto suena a ti Rosa, rosa, pide lo que quieras, pica vidas que no arse mueras dentro de mi amor Rosa, 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 pide lo que quieras Rosa, 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 rosa Por ti. Oh, no sé, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame el dedo y ser las heridas, mi vida nunca me hace tener. Rosa, rosa, eres orgullosa, y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo hago aniso por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera siendo de morir. Rosa, rosa, ay, rosa, rosa, ay, rosa, rosa. Rosa, 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 r